Eh, eh, ¿por qué no abre esto? ¿Abre? Uff, Sergio, tengo en mis manos la primera joya de mi historia, de la historia de Bush. Oye, oye, ¿por qué se van todos a la partida? No, eso es que te ha salido tú. ¡No! ¡Otros jugadores te han expulsado de la sesión! ¡O sea, tenía el coche ahí! ¡Lo tenía ahí, tío! ¡Lo iba a vender! ¡No me gustas, tío! ¡O sea, no puede ser! ¡Qué hijo de... ¡Ey, escúchame, eso fue genial! ¡Uy, qué tío de culo, tú! Al que me encuentre un Sentinel y me lo venda. Le doy 15.000 pavos. Un Sentinel descapotable, además. Eso es, pondré la foto. Pondré la foto, le he sacado una foto. Estará en mi vídeo, aquí, en pantalla. Mientras se carga, pues estoy poniendo la foto del... ¡Mio, mía! ¡Quieres robar! ¿A quién vas a robar el coche, tú? El capullo. A ver, dispágame. Pero no ves que esté de modo pasivo, tonto culo. Es que es más tonto de culo, tío. Mira. No, vas a morir. ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Mátale! ¿Me decirás a mí? ¡No! Va, Sergio, vamos a hacer algo. ¡Toma! ¡Jolete! ¡Dios! De Augusto te he matado, cabrón. Va, tío, vamos a hacer algo. Sí, es que, guay, está en tensión completa. Por ahí, no, tío. Tío, es que... Es que está perdiendo la mano de Dios, tío. Es que no... Que está aquí, tío. O sea, siempre te confundes de entrada, tío. Vale, por aquí, venga. Ahora sí. Vale, perfecto. Voy a sacar un coche de estos. No, no, no saques. Entra y sustituye a uno, sin más. Ah, se puede. Sí. Vale, voy. Púchate. Carrera, tú. Ven, ven. Carrera, venga. Salimos desde aquí. Yo te estoy esperando a la salida, tío. Pero... ¡Eh, eh! Quieto. Pero carrera, así, caicera. Sí, sí, sí. A ver. ¿Cuál es la cita? Carrera improvisada. Eh, destino... Vamos a poner a... Aquí. El... Invitar. Te voy a invitar. Ah, pero que se puede... Ostras, ¿se pueden hacer carreras así? Claro. ¿Entran las haces... ¡Eh, eh, eh! ¿Se disparan? ¡Eh, eh! ¡Pero qué cerdo, tío! ¡Está matado! Sí, sí, y además con gusto. Hostia, qué cabrón, tío. Pero qué cerdo, tío. O sea, me ha reventado, pero de la manera más cerda. Si ni siquiera le he visto venir. Sí, sí, está detrás. No, no, espérate, que le voy a meter un escopetazo de esos de decir... Ya está. Venga, hombre. No, me lo has hecho el licegato, tío. Ya está, toma por culo, tío. Bueno, da igual. A ver. ¿Ha dejado dinero? Tú sí que has dejado dinero. ¡Eh! ¡Gercio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Escapa, escapa, escapa! El hijo de puta sádico viene por detrás de los dos, tío. ¡No te puse nada, tío! ¡Buah, tío! ¡Está loco! ¡Es un sádico! ¡Es un sádico! ¿Dónde está, tío? Le he perdido. Ha desaparecido. Le he perdido, tío. A ver, vente pa' aquí. ¡Y aquí, macho! Cuando lo estás en el coche... ¡No! ¡Está la luz nuestra, tío! ¿Sólo se puede disparar con la pistolita, tío? Cuando lo estás en el coche. No, dale al cuadrado para cambiar de arma. ¿Pistola? Ah, vale, micrometalladora. Vale, tío. Ahora esto es otra cosa. ¿Te vas a enterar ahora? ¡Ah! ¡Has pasado ahora, eh, capullo! ¿Qué? ¿Vienes por aquí? Ven, ven. Ahí, ahí. Mucho pasaqueta. Dale, dale. Este gilipollas tiene que morir, tío. ¿Qué si va a morir? ¡Mira! ¡Te he matado, vamos! ¡Ojo, te lo juro! Tú, ¿cómo que no? ¡Me cago en...! ¡Ya viste, tío! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡Qué pesado es el tío! ¡Me cago en la puta! ¡Eres pasta, eh! ¡Qué puto plazo es este tío! ¡Tengo una moto, tío, por ahí! Y además se me tiene que atracar, que no dudaré en atracar. ¡Qué puto pesado es el tío! ¡Me cago en la puta! ¡No, me atropelles! ¡No! ¡Aquí me perdí el tiro! ¡Qué puto plazo, tío! ¡En serio! ¡Qué puto plazo! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Madre mía, Sergio! ¡Por cierto, me tengo que vengar de ti, eh! ¿Cómo que me tienes que vengar de ti, eh? ¿Qué? ¡En el episodio 3, creo que fue! Me dijiste, sí, sí, tienes paracaídas. ¡Te puedo estirar! ¡Ostras! ¡Me encanta que tengamos todos coches diferentes, tío! ¡Le da más realismo al juego, tío! ¡A ver, a ver! ¡Dios, tío! ¡Qué coche más lento, ¿no? ¡Hostia, se voy último, tío! ¡Todo más adelante! ¡Tío, si esto va muy lento, eh! ¡Madre mía! ¡Pura de prato! ¡Eh! ¡Mira, me empuja, me empuja! ¡Qué, qué, 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 qué me empuja! ¡No, no, no! ¡Me va a tirar cohetes! ¡Me va a tirar cohetes! ¡Me va a tirar cohetes! ¡Qué quita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me ha explotado todo! ¡Madre mía, tío! ¡Me ha explotado todo! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Voy en cabeza! ¡Voy en cabeza! ¡Voy en cabeza! ¡Voy en cabeza, tío! ¡Ese es mi silencio para ti, tío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué hace? ¿Por qué gira así el coche? ¿Por qué gira así el coche? ¡Ya está! Ya la he cagado, tío. Tenía un vuelo de ventaja y ya la he cagado. ¡Sí! Y yo voy último. ¡Yuh! ¡Madre mía, tío! Yo estoy primero y yo. ¿Por qué? El coche patín primero, tío, cuando voy último. Yo qué sé, perdí. A ver, espera. A ver, a ver. Cuidado que tenemos... ¡Una! ¡Qué pedazo de guarrazo, tío! ¡Qué pedazo de guarrazo! ¡No puede ser, tío! ¡Vamos! Yo voy con mi Lamborghini aquí. ¡Ah, mía! ¿Te ves esto? No me lo puedo creer. Ahora voy último, tío. Esto tiene que ser una broma. ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya pedazo de mofa, tío! ¡Vamos! ¡Segundo, chaval! ¡Qué mofa, tío! Y vaya mofa, tío, de carrera. ¡No! ¡Que me confundió el curva! ¡Que me confundió el curva! ¡Que me confundió el curva! ¡Curva, curva, 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 curva! ¡No, tío! ¡Me ha... ¡Me ha remitado la rueda! ¡Qué hijo de puta! No, no. Si está de Predator en cabeza. O sea, está choriceando con misiles de una manera bastante curiosa de Predator. Una vuelta rápida. A ver, a ver, a ver. Espérate. Voy a remontar posiciones, chicos. ¡A ver! ¡Escutamos! ¡No, no! ¡Escutamos! Venga, suena una línea. Una línea recta. ¡Venga! ¡Vamos! 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 Es que, tío, me sacáis un montón de ventaja. Me cago en todo. ¡Todo por culpa! La del Predator. Vale, vale, vale. Ya está. ¡No! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡Hostia! ¡Qué ha pasado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué remonto! ¡Qué remonto! ¡Cuál es el tirón es! Es que el tío de peatón corre un huevo su coche. ¡Hijo de puta! ¡No me mates! ¡Has ido tú! ¡No! Estoy con Carcapol. O sea, Car... Carpapapol. No, Carpapapol. Es Carpapapol. Carpapapol. A ver, espera. Sergio... ¡Oh! Es que... Están en aviones, ¿en serio? Sí. Tío, por eso he tardado tanto en llegar, macho. Porque estáis yendo al quinto pino. ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Va a engar! ¡Hemos perdido, tío! ¡Me he matado cuando he llegado, tío! ¡Me he matado cuando he llegado! ¿Dónde está, tío? Ahí estás. ¡Te doy, te doy, te doy, te doy! ¡Venga, que le doy! ¡Venga, que le doy! ¡Venga, que le doy! ¡Venga, que le doy! ¡Qué hijo de puta te veo! ¡Tirao! ¡Venga! ¡Venga, que me ha tocado Carcapapol! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! 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 ¡Que le veo ahí! ¡Os veo ahí, tío! No, mira. ¿Estás viendo a Depredator, tío? No sé a quién estoy viendo, pero toca a los huevos que flipan. Pero tú qué... ¡Hostia! Es que tú no puedes hacer nada, tío. Tú vas a morir. En verdad. Tiene caza super lente. ¿Algo una manera de volar más rápido? ¡No, tío! ¡Te ha matado! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No, tío!